Reidor, ¿qué le ha parecido esta rendición de cuentas que ha hecho el alcalde Manuel Jiménez? ¿Usted cree que él ha acertado o ha habido algún error? Primero, muy buenas gracias, Robert, por la entrevista. Disculpadme con los televidentes, porque realmente estoy un poco informal, ya que fui al baño y se me dañó el cifre. Pero de todas maneras, con relación a las declaraciones del alcalde en su respectiva rendición de cuentas, yo creo que fue un poco confusa. ¿Confuso? Confuso actualmente, porque él habló realmente de que el municipio ha tenido un cambio histórico. Cuando tú hablas de un cambio histórico, realmente tú estás hablando de muchas cosas. Yo creo que él está confundiendo las perspectivas que tiene a largo plazo con lo que está viviendo el municipio actualmente. Y es que el principal objetivo de un ayuntamiento es la recogida de los residuos sólidos. Realmente este municipio está totalmente, pues, le está arropando la basura. No sé a qué se refiere, porque ha habido un cambio histórico, si es de manera positiva o de manera negativa. Y respecto a la seguridad, porque él en la campaña electoral propuso seguridad y habló de que ya se podía caminar por el paro a Colón, que se podía caminar por la avenida Barceló. ¿Qué usted me dice sobre eso? Yo creo que eso fue una expectativa que vendió a los municipios que realmente no se han ejecutado. Esa es la realidad, ya que todos sabemos, usted y yo, todos los municipios, que la ola de delincuencia, de atraco, ha incrementado significativamente en este municipio. Y pues nosotros estamos en plena disposición de trabajar en conjunto con él, pero con hechos reales, con hechos totalmente reales, no con declaraciones confusas, como yo dije ahorita totalmente. Él ha propuesto, habló aquí del relleno sanitario que está proponiendo para el área de San Luis y demás, y ha dicho que la basura se ha estado lanzando, los camiones la recogen y van y la llevan, la echan en el río. ¿Qué es de cierto en eso? Mira, con relación a ese vertedero, ha sido abierto, que quieren imponer. Lo primero es que a mí me gusta hablar con base. Y cuando yo estuve escuchando realmente que querían hacerlo en la comunidad del Tamarindo, fui al lugar, incluso nosotros tenemos un bloque de reidores, donde yo mismo, de manera particular, convoqué a los demás colegas reidores de mi partido, para que vayamos al lugar primero, y ve realmente la condición. Y efectivamente, cuando voy al lugar, me encuentro que aproximadamente 40 o 50 metros, no más de ahí, del lugar donde se quería imponer ese vertedero a cielo abierto, había una escuela, una escuela ahí muy visible. Pero entonces luego bajamos, caminamos, y aproximadamente a 150 metros, estaban los humedales de los Amas, donde demostramos totalmente, demostramos, perdón, una oposición radical en cuanto a eso. Bueno, se manifestó también la compañera diputada honorable Isabel de la Cruz, en el Congreso Nacional, y nosotros estamos esperando el momento para hacerlo también. Pero luego de eso, posteriormente, pues en esta misma semana, pues escuché que ya lo quieren hacer en San Luis. Ah, desistieron entonces del Tamarindo, y van para San Luis. Así es, totalmente. Y pues ya que esa jurisdicción no me compete a mí como regidor, yo espero que si ellos están en la misma condición como lo estuvieron esos moradores del Tamarindo, donde nosotros estábamos opuestos totalmente, radicalmente, que lo esperen, que no con los brazos abiertos, sino con la misma oposición que nosotros le estábamos mostrando. Gracias, trajidorme.